Bustelo acá, mire acá Bustelo, Bustelo que ganó al Moutro le hizo una piratía de pantón y la barba de pirata, esa barba de esplorical, y Sauron, que es un Moutro, está el Moutro afuera, un chiquirinco, mirá, 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 bueno 14 tiene, 36 años de aporte jubilatorio, 36 años de piratería, 50, Sauron no te quedes, Sauron, 50 te damos mucho menos, 50 mil, Sauron fue que te dejó la fiesta de los 70 el otro día, pero se conserva, bueno, Bustelo, a ver si querés piratearlo al hombre, ya, pronto, ahorita, ya, no te quedes, Sauron, primero este chavo este, este chavo flit, 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 te acordás de la máquina del flit, bueno, sos bastante antiguo, Dennis, eso no existe hace como 50 años, no existe tanque los signos, tiene que existir la máquina de flit, la máquina de flit, la máquina de flit, Larry, Larry está en choque, sacabas fuerza de la máquina de flit, si no compraba aquella de lata, porque por mí viene un de plástico, ya era moderno, venía aquella de lata, que horrible, tanque los signos, un libro italiano, nunca vi, po, nunca vi o bueno, eso empezó el racismo, empezó el racismo, empezó el racismo, empezaron los comentarios xenófobos, comentame esto, Larry, pero esto es lo más siniestro que has visto, y eso, porque no es negro, digo, no es italiano, y donde vas, Bustelo, y te van a cambiar todo, y bueno, cambiamos, me encantan los finales, ah, te encantan los finales, se cree un finalista, bueno, tenés cuidado, se cree que trabaja en la construcción, él está mal a los finales, ay vaya, allá que pasa, a ver, que me pica, hay tiempo en pila esto, es raro así, pero es de él, mirá, el último caballo, el último mojicano, si, un gran mustang, eh, que es el famoso Ronnie, Ronnie, tenés cuidado, a qué velocidad metió ahí, Morgan, un peón, Morgan Freeman, y qué amenazás con eso, nada, nada, absolutamente nada, nunca, nunca amenazás nada, nunca amenazás nada, no, no interesa, bueno, Sauron se retira, eh, no, yo lo ataco, yo lo ataco, por las dudas, no jugó la buena, no jugó la buena, no jugó la buena, no jugó la buena, bueno, Sauron, esta oportunidad, para, 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 que es para para, 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 y es... te ganan de ygaje, eh, Balotelli, 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 Super Mario, la buena, para, para, para! pero no ves nada esa la buena y porque toca dos piezas y no ves que toca dos piezas y baruleta bueno saurón no vayas a perder esto ahora te comen hasta el alma morgan me parece que acá no te salva ni el redentor acá no te salva ni morgan mirá empezó a buscar alguna porquería se empezó a comer todo saurón esto se acaba va a ver si se puede encabernar para ahogarse como siempre no entregués nada ahí va se va morgan a boxe ese bueno la tremenda bueno podés ir firmando la planilla se fue a boxe se fue a boxe se fue morgan a boxe como que te vas a poner para no bien saurón acá saludos 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 saludos